Es hora de compartir con tus seres queridos en esta tarde perfecta y ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Son las 2.58 en el Sol Bogotá. Abuelita, gracias. Abuelo, gracias. Mamá, gracias. Papá, gracias. Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 105.4 FM. El Sol. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando tu receta favorita. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En el Sol Bogotá, 12 al mediodía, 55 minutos, 1255. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterate de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando tu receta favorita. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En el Sol Bogotá, a las 12 del día, 54 minutos. ¿Tienes ganas de viajar, pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular, puedes pagar tus viajes con cero pesos en la cuota de manejo y descuentos en más de 1,650 comercios del país. Pide la olla en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es hora de terminar el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Son las 8 y 59 en el Sol. Los colombianos son como mi café. ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes un bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Para, respira y cuenta hasta tres. Piensa en todo lo bueno que has hecho hasta ahora en tu día y continúa con Positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. 6.57 minutos en el Sol. Abuelita, gracias. Abuelo, gracias. Mamá, gracias. Papá, gracias. Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. 6.58 en el Sol. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto, café Águila Roja. ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto, café Águila Roja. ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Unas 8.55 en el Sol. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto, café Águila Roja. ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto, café Águila Roja. ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja!